Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 10 al 16 de mayo, Virgo como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas en la red social que te guste visualizarme, deditos para arriba y corazoncitos Virgo, vamos a ver que tenemos hoy para ti ok, empezamos, empezamos, empezamos bueno, te quiero invitar también a que me puedas seguir por Telegram búscame en Telegram para que no te pierdas nada de todo el material que presento ahí te comparto gratuitamente todo el material gratis y también te invito a las lecturas en directo para que puedas participar con tus preguntas empezamos, Virgo Virgo, una semana de que por fin se rompan las cadenas que te atan te van a presentar las posibilidades de, de alguna forma seguir adelante con tus sueños de deshacerte de algunas, digamos, preocupaciones, molestias pero es importantísimo soltar, en cuanto tú te des cuenta que soltando y redirigiendo tus esfuerzos hacia otro enfoque todo se torna mucho más bonito para ti, todo se torna mucho más bello así es que no te pierdas esta posibilidad de poder soltar y dejar atrás todo esto, ok Angelito, entonces, a nivel de lo que sea las cuestiones de trabajo me dice, alguna situación que no estaba funcionando que estaba como paralizada vuelve a ponerse en movimiento se esperan éxitos para ti, vale pero no sin algunos cambios que se van a tener que realizar en tu trabajo pero lo que vienen son éxitos hay un hombre, tal vez, que tenga que crear esos cambios si no eres tú mismo, tú misma, ¿no? pero me sale como un hombre que crea todos estos cambios y que puede tener una conversación un poquito difícil contigo ¿vale? de, de, con toda esta situación, ¿sí? y me dice, todo esto está movido por temas del Estado del gobierno, las leyes y todo esto y esta persona se ve forzada a hacer todos estos cambios ¿ok? pero me dice, esto en el futuro te vas a dar cuenta que era altamente beneficioso para ti vámonos a ver, Virgo, que está buscando ese empleo donde me dice que hay posibilidades de este nombramiento para ti ojo, me dice, no vayas a desperdiciar esta oportunidad parece ser que es un tipo de trabajo, un tipo de empleo tal vez que tú dices, ay, es que yo debería de postular a esto y no lo estás haciendo porque no es lo que más te guste pero dice que en cuanto tú cambies esa forma de ver, ¿no? rompas las cadenas, vienen las bendiciones o sea, mira cómo, por dónde, cada vez que tú rompas una de esas cadenas ¿sí? vienen bendiciones para ti que es lo que nos están diciendo desde el principio porque contigo tengo las bendiciones perdón, las bendiciones y los sueños que se van a estar haciendo realidad estos días así es que, mira tú ¿ok? estudiantes, yo les veo muy buena semana tal vez estudiando desde casa tal vez un poquito así como solitos y tal algunas personas sintiéndose así como yo que hago aquí pero en general exitosos estos días para la gente de Virgo que tenía una tendencia a que el dinero no alcanzaba a sentirse que las deudas les pueden estar como comiendo y tal pronto van a venir nuevas y mejores situaciones sácate esos conceptos de la cabeza porque pronto va a haber una revolución un cambio radical por el cual tu economía empiece a ser más rica más abundante y te aporte mayor felicidad ¿ok? a nivel de la casa cambios de casa ¿vale? y van a ser buenos, exitosos por más que tú digas no, 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 yo me quiero quedar aquí donde estoy perdón que me picaba el ojo por más que tú digas no, 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 yo me quiero quedar aquí no dice vienen cambios no los detengas ¿vale? que van a ser buenos para ti a nivel de la casa, del hogar ¿vale? puede haber alguna pena sí puede haber alguna pena alguna tristeza para ti pero me dice sigue tú pon de tu parte porque se viene la gloria y la victoria en todos los problemas del hogar para las personas que están en pareja bueno, la salud la verdad posibilidades de embarazos buenas nuevas ¿ok? para quien quiere tener hijitos y cosas por el estilo pues buenas nuevas y después para la gente que puede estar en pareja cuidado con esas personas de Virgo ¿sí? que están digamos viviendo múltiples parejas múltiples situaciones cuidado porque sí que hay posibilidad de que se sepa lo que estás haciendo ojo con eso y la pareja te va a mirar la verdad de muy mala manera y te puede poner directamente contra la justicia si lo llegas a hacer ¿ok? mucho cuidado esta semana con estas situaciones veo situaciones de encuernos mentiras engaños y todo esto ¿vale? para las parejas que van bien ojo las cartas me hablan de que la pareja resulta ser como un gran apoyo y un gran soporte para que puedas redirigir mejor tu vida tus negocios tu trabajo es como un gran apoyo ¿vale? venga vamos a ver Virgo cómo está esta semana la gente de Virgo que me está buscando el amor a ver cómo lo tenéis estos días Virgo Virgo que busca pareja me dice me habla de una semana tranquila de una semana donde ves varias personas sí pero es como que no llegases a ver realmente a alguien interesante sí que sí que puede haber alguien sí que empiezas a saber de alguien pero es una persona como que es difícil de conocer y te vas a dar el tiempo de ir conociendo poco a poco conversando sí que tienes como una visión de que por fin vas a encontrar a alguien ¿ok? pero es como tiempo al tiempo y vamos a ver qué te aporta esta persona y vamos a intentar ver por qué esta persona es como que como que no da mucha información es como muy misterioso muy misteriosa vamos a ver por qué Virgo se encuentra con una persona tan misteriosa o tan misteriosa ¿ok? me dice esta persona piensa mucho le da muchas vueltas a la cabeza para tomar sus decisiones para conocer gente ¿sí? y también cree que en el pasado ha estado con otras personas que tal vez pues no le han hecho mucho bien más bien le han hecho un poco de daño ¿sí? además de eso me dice que está pensando entre tú y otra persona más y cabilando quién puede ser esa persona que realmente le aporte una luz de esperanza me dice que es posible que tú estos días estés llevando pues una relación bonita cordial salir y tal pero nada serio aún porque está terminando de ver quién va a ser esa persona que le aporte una especie de bienestar o donde vea definitivamente que sí que puede ser una relación estable bonita o a su a su a sus deseos ¿no? y también este punto que es esta carta que ha caído es de decir algo como quiero saber con quién voy a ser más feliz con quién me divierto más quién es ¿no? con quién tengo ese feeling más intenso ¿ok? venga un mensaje Virgo de los ángeles para ti vamos a ver un mensajito para Virgo para esta semana a ver qué nos dicen qué nos dicen aquí el tigre Virgo ahora te lo muestro dice que lleves tu vida esta semana con toda la pasión porque en ella encontrarás todo el poder toda la bravura y toda la fuerza y la intensidad para vivir tu vida sé como un tigre un tigre de bengala que te acompañe la energía del tótem tigre Angelito espero que tengas una semana muy bonita espero verte por Telegram te espero por ahí ¿sí? así es que que tengas semana muy bonita nos vemos bye bye